Música Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un cadena rompido aquí Y un cesto de flores en medio de desagua Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfumbras y es mejor Porque el amor calienta el sol Y al frío el piso y al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Pasando en nuestro dolor En el momento pleno de hacer recesos A orillas del metro ¡Ven, vienes conmigo! 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 5, 4, 5 y el amor no se aguantó